hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda lure el día de hoy voy a hacer esta compra utilizando el cupón que tenemos en la aplicación de walgreens el cupón dice gastas 30 dólares y te van a descontar el 30 por ciento yo lo voy a hacer comprando los desodorantes de tigrí también el jabón para los trastes de palmolive y las pastas dentales de crez voy a realizar esta compra y ya les platico qué tal me fue ya me encuentro aquí en casa estuve realizando la oferta que les mencioné dentro de la tienda me fue súper súper bien en esta compra no me puedo quejar ya que los productos me quedaron completamente gratis y con un poquito de ganancia aquí les voy a explicar de qué manera fue que realicé yo esta oferta para si ustedes gustan hacerla pero antes que nada déjenme les explico cada uno de los especiales para si ustedes gustan hacer solamente una de estas ofertas la primera oferta es en el jabón para los trastes de palmolive que son estos dos que tengo aquí son los de 20 onzas están calificando de distintos aromas ya decisión de ustedes cuál es el que quieren comprar esta semana están en especial a 1 99 compras dos y vas a recibir dos mil en puntos que equivalen a dos dólares se compran dos se hace un total a pagar de 3 98 vamos a restar un dólar de dos cupones manufactureros de 50 centavos de descuento en la compra de uno este cupón lo recibimos en el smart source del día 16 de junio después de los cupones se pagan 2 98 pero se recibe la cantidad de dos mil en puntos que equivalen a dos dólares después de los puntos nos quedan por 98 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por 49 centavos que es muy buen precio para este jabón de trastes usualmente el que adquirimos a este precio es el de 8 onzas y ahorita nos está quedando por 49 centavos el de 20 onzas si tienen estos cupones pues traten de aprovechar la oferta la siguiente oferta que nos está quedando completamente gratis es en las pastas dentales de crees esta semana están en especial a compras dos y vas a recibir cuatro mil en puntos que equivalen a cuatro dólares aquí para esta oferta se compran 2 a 2 99 cada una yo compré esta variedad es de esta manera esta es la de 3.5 onzas entonces está 2 99 cada una en las 12 me hizo un total a pagar de 5 98 vamos a restar dos dólares de dos cupones manufactureros de uno de descuento en la compra de una este cupón lo recibimos en el ritmo del día 16 de junio después de los cupones se pagan 3 98 pero se recibe la cantidad de 4 mil en puntos que equivalen a cuatro dólares después de los puntos estas dos pastas dentales nos quedan completamente gratis y con la pequeña ganancia de dos centavos entonces tenemos aquí otra muy buena oferta si tienen los cupones y ocupan pastas dentales pues traten de adquirirlas en walgreens ya que nos están quedando completamente gratis esta oferta si ustedes tienen puntos los pueden utilizar para pagar y van a estar recibiendo los puntos por esta oferta al igual en la oferta del jabón para los trases de palmolive ustedes pueden usar puntos para pagar y van a estar recibiendo los puntos por esa oferta la siguiente oferta es en los desodorantes de digri que son de esta manera compré los del spray aquí está compré de distintas variedades esta semana están en especial a compras cuatro y vas a recibir cinco mil en puntos que equivalen a cinco dólares aparte de eso también están en especial a compras uno y el segundo te queda a mitad de precio el precio regular que tienen en el walgreens que fui ahorita es de 6.99 a este precio se pagan dos y dos se pagan a mitad de precio a 3.49 cada uno en los cuatro se me hizo un total a pagar de 20 dólares con 96 centavos vamos a restar ocho dólares de dos cupones manufactureros de cuatro de descuento en la compra de dos este cupón lo recibimos en el retail minó del día 9 de junio después de los cupones se pagan 12.96 pero se reciben cinco mil en puntos que equivalen a cinco dólares después de los puntos nos quedan por 7.96 si lo dividen entre los cuatro nos queda cada uno por un dólar con 99 centavos que pues no es mal precio ya que el precio regular es de casi 7 dólares cada uno pero aquí viene lo mejor de esta oferta tenemos en la aplicación de walgreens un cupón que dice que si gastamos 30 dólares nos van a estar descontando un 30 por ciento yo por la tarde les hice un pequeño vídeo diciéndoles cómo encontraban este cupón yo aquí se los voy a mostrar para que ustedes vean de qué manera es entonces aquí esto lo hice en una sola transacción para completar la cantidad de 30 dólares y ver si se me aplicaba el cupón aunque algunos productos estaban pues reducidos de su precio regular como lo es el jabón para los trastes también las pastas dentales y también pues dos productos de digri nos están quedando a mitad de precio el cupón se aplicó sin ningún problema entonces aquí mi compra quedó de la siguiente manera en los dos jabones para los trastes se me hizo un total de 3.98 en las dos pastas dentales de creste me hizo un total de 5.98 y en los cuatro desodorantes de digri se me hizo un total de 20 dólares con 96 centavos si sumamos todas estas cantidades se hace un total a pagar de 30 dólares con 94 centavos aquí yo ya estoy completando lo que pide el cupón de la aplicación de walgreens para que me descuenten el 30% ese 30% me descontó la cantidad de 9 dólares con 30 centavos nos está descontando muy buena cantidad después de ese 30% se hace un total a pagar de 21 con 64 centavos vamos a restar 8 dólares de dos cupones manufactureros de 4 de descuento en la compra de dos desodorantes de digri también vamos a restar dos dólares de dos cupones manufactureros de uno de descuento en la compra de una pasta dental de creste y también vamos a restar un dólar de dos cupones manufactureros de 50 centavos de descuento en la compra del jabón para los trastes de palmolive yo aquí les voy a poner la fotografía de los cupones que yo estuve utilizando aquí en esta oferta después de los cupones se me hizo un total a pagar de 10 dólares con 64 centavos pero aquí yo estuve recibiendo la cantidad de 5 dólares en puntos por la oferta de los desodorantes de digri también recibí 4 dólares en puntos por las dos pastas dentales de crees y también estuve recibiendo la cantidad de 2 dólares por la oferta de los estos jabones para los trastes de palmolive en total estuve recibiendo la cantidad de 11 mil en puntos que equivalen a 11 dólares después de los puntos todos estos productos me quedaron completamente gratis y con la pequeña ganancia de 36 centavos entonces me vine súper contenta con esta oferta y también otra información es que aquí yo pagué con puntos no me afectó para nada el cupón tampoco me afectó para nada el que me regresarán los cupones los puntos por cada una de las ofertas utilice la cantidad de 10 mil en puntos para pagar aquí en esta oferta y aquí les voy a mostrar mi recibo para si ustedes gustan hacer la oferta de esta manera aquí están aquí está mi recibo a ver si se logran distinguir los productos aquí están los digri 1 a 699 otro a 3 49 otro a 699 otro a 349 también aquí tenemos los jabones para los trastes de palmolive a 1 99 cada uno en los dos se hizo un total de 398 y también aquí están las dos pastas dentales de crees entonces aquí están las dos pastas dentales de crees y aquí estuvieron los cupones que yo estuve utilizando para esta oferta está el 30 por ciento de descuento si gastaba 30 dólares y aquí nos está indicando que me descontó 9 dólares con 30 centavos también están dos cupones de 50 centavos que son para el jabón de los trastes de palmolive están dos cupones de 4 dólares estos cupones son para los desodorantes de tigrí y también están dos dólares de dos cupones de un dólar estos cupones son para las pastas dentales de crees entonces todos los cupones estuvieron aplicando muy bien aquí en esta oferta y como pueden ver pues el cupón del 30 por ciento se estuvo aplicando en todos los productos aquí está indicado en cada una de las promociones el 30 por ciento y aquí les muestro la cantidad de puntos que estuve recibiendo en esta oferta aquí están ahí donde dice bonus point los puntos que me estuvieron regresando me regresaron la cantidad de 11 mil en puntos yo aquí utilicé aquí en la parte de abajo dice utilice 10 mil en puntos para pagar en esta oferta entonces está muy bien es una oferta bien facilita de realizar son productos pues que casi siempre utilizamos en el hogar y aparte de eso pues obtenerlos completamente gratis y aparte productos de muy buena calidad espero por la oferta sea de ayuda para ustedes les pido que me regalen un like si fue de ayuda para ustedes y que lo compartan con otras personas para que puedan aprovechar esta oferta antes de que se me olvide el cupón del 30 por ciento de descuento tiene expiración hasta el día 22 tienen hasta el día 22 para poder utilizar este cupón gracias nuevamente por ver este vídeo hasta luego